Música Voy buscando en la sombra de mi camino Al amor de todas mis esperanzas Sufriendo las tristezas de mi destino Desafiando el cansancio de las distancias Desafiando el cansancio de las distancias A pesar de los bienes de las negruras Mis cupidas satisfan las lejanías Pues que sus caricias y su perdura Escucharán mis versos y serán mías Escucharán mis versos y serán mías Huracán de mis noches tú que me viste Usar mis soledades sin una estrella Dile que hace ya tiempo vivo muy triste Y me sufro esperando solo por ella Y me sufro esperando solo por ella Río que monte abajo a paz murmurar Cuéntale la ternura con que le quieres Dile que hace ya tiempo vivo es pelado Me retorne a mis brazos porque me muero Me retorne a mis brazos porque me muero Me retorne a mis brazos porque me muero Me retorne a mis brazos porque me muero